hola bienvenido a mi canal antes y su receta hoy os traigo melusa a la gallega si queréis saber cómo se hace no iros y quedar hasta el final bueno aquí estamos con una receta hoy voy a hacer melusa a la gallega tengo lomos de melusa dos patatas que ya la he cortado la pelada y la cortaba así en este grosor tengo una cebolla también partida en tiras tengo bizantes unos 120 gramos por ahí de bizantes pimentón dulce laurel tengo cuatro dientes de ajo partido también aquí en rodajitas tengo sal pimienta aceite y vamos a empezar con la receta bueno para que he puesto el aceite voy a poner la cebolla hay que un poquito se dore la cebollita o no se dore, se poche un poquito pero poco esto es una comida que se hace rapidito aquí está está muy bueno voy a poner pescado pescado pescadito quitar un poquito de la cebolla ahora voy a poner también las patatas estas son unas dos patatas así medianitas ahora voy a poner sal y pimienta ahora voy a poner sal pimienta un poquito pero poco después la probaré y la pimienta voy a poner también el laurel aquí y ahora cuando llegamos a este punto se le pone agua la cubrimos con agua pero yo tengo caldo de pescado y la voy a cubrir con caldo de pescado pero se puede hacer perfectamente con agua con agua ¿vale? pero el caldo de pescado le va a dar mejor sabor pues venga, pues la voy a dejar aquí que cueza un poquito y ahora cuando lleve unos 5 minutos de cocción vengo y le pongo los guisantes pues bueno, ahora le voy a poner los guisantes y le vamos a dejar otros 5 minutitos y en esos 5 minutitos le pongo la merluza me da un poquito más de fuego ahí pues vamos a esperar otros 5 o 6 minutos y ya mismo le ponemos la merluza que la merluza se hace en nada de tiempo lo vamos a esperar un poquito pues bueno, ahora le vamos a poner la merluza ahí, otro homo de merluza yo la compro así en rodaja pero se le puede poner si queréis en los lomitos en los lomos que hay de de merluza que no son en rodaja, que son lomos pues la voy a dejar ahí ahora la tapo que se haga durante unos 5 o 6 minutos y mientras en esta sartén voy a poner el aceite, voy a poner aceite y le voy a poner los ajos y el pimentón ahí vamos a dejar que se haga un poquito la merluza pues voy a poner aquí lo hago la mitad que se hace que ya le queda poquito la merluza esto lo voy a poner doradito, lo agito y ya estamos y ya estamos poniendo dorado quiero que se ponga un poquito más ahora le voy a poner pimento lo voy a cortar en el fuego porque no quiero que que se que se queme y ahora lo voy a ir echando Y esto ya lo voy Ya lo voy a apartar Voy a tener aquí un par de minutitos Y lo voy a apartar Bueno, pues esto ya está Lo voy a poner aquí mejor Vamos a apartar aquí Voy a apartar en esta sarténcita Que me hace ilusión Vamos a apartar Primero aquí Vamos a quitarle la hoja de laurel Vamos a poner las patatas aquí Los guisantes Melucitas Aquí tengo yo A mi A mi invitado A mi chico Está apartando el abuelo Estoy apartando Que meluza más rica ¿Tú vas a comer meluza? No Ustedes pueden decir que está rica A mi nada más me gustan los guisantes Ah, los guisantes le gustan A mi no Pues bueno Pues esto ya está Mirad que plato de Abuela De meluza con Con patatas de guisantes Que se llaman Aquí le decimos Meluza la gallega Ya sabéis Que si os ha gustado Darle al like Compartir Suscribirse Dale a la campanita Para que lleguen mis notificaciones Comentarme Y Muy en provecho para todos